Minera Peñasquito Gold Corp, creando valor sustentable, ofertaron más de 200 empleos en el municipio de Mazapil, esto en la Feria Nacional del Empleo para Jóvenes Mineros, con el fin de seguir apoyando de manera directa a los habitantes de esta demarcación y sus comunidades, apostando siempre a generar empleos locales. En esta Feria hay más de 200 vacantes, este es un proceso permanente que estamos realizando, en esta oportunidad quisimos venir aquí a Mazapil para concentrar el trabajo, estar con nuestras empresas contratistas, con la presidencia municipal. A partir del mes de agosto del año 2016, se inició con la primer fase de este programa, en el cual a lo largo de 10 meses se han generado más de 300 empleos en este municipio y sus 19 comunidades. En esta Feria del Empleo, impulsada por Peñasquito Gold Corp, participaron nueve empresas contratistas. Pues están muy bien, sirven a la gente que no tiene trabajo, que vengan a buscar, a lo mejor no para todos hay, pero hay muchos que tienen oportunidades que les sirven. Un punto importante, tenemos el compromiso del desarrollo económico general de nuestras 19 comunidades aledañas, por medio del empleo local, que es uno de los programas que manejamos, tenemos inversión social dentro de las comunidades, desarrollo económico por medio de proyectos productivos. Se hizo hincapié que este proceso es continuo, debido al compromiso de Minera Peñasquito Gold Corp, de generar valor sustentable para que así, ofreciendo empleos de mejor calidad, los habitantes de Mazapil puedan acceder a una mejor calidad de vida. Un futuro mejor, un mejor desarrollo para sus hijos, para su familia. Esto es una apuesta constante, nuestro lema es juntos creando valor sustentable, y esa es la apuesta que tenemos acá. Hoy en el empleo, mañana en proyectos de desarrollo, pero siempre con la intención de mirar al futuro. Se me hacen muchas oportunidades para los de la región, porque como muchos sabemos, es uno de los municipios un poquito marginados de aquí, y es una ayuda para las familias. Minera Peñasquito Gold Corp reiteró su compromiso con la población en general y autoridades estatales. Para seguir generando este tipo de oportunidades, Azteca Noticias.